Mira, si vas a vender un coche, al tiro valedor, eh, da de baja las placas y evita problemas. Yo, ya di de baja la nacaranda por este nuevo vehículo. Venimos a pagar la tenencia, señorita. Ay, qué bueno que ustedes sí cumplen. No, pues ni yo sé nada de eso, pero sí sale, hombre. ¿Qué, te animas? Ya dijiste. Oye, ¿y a qué horas llega el conductor? O sea, ¿qué crees que te traje? Y no has visto el Hospital de Anapra y el Hospital Infantil de aquí en Juárez, que por cierto vamos a ir, aparte el Hospital General de Parral y hay muchos centros de salud ya avanzados en la sierra. Ah, o sea, la Marcha Internacional, la Vuelta Ciclista. El de Estadio Olímpico Universitario, la Deportiva Sur. Yo ya conocía a Juárez, pero ahora realmente es otro. Lo que me preocupa es que con tanta locación va a estar bien. Estado con el distribuidor vía Las Vírgenes. Es nomás qué bonito paisaje. Es que aquí se apoyan al campo. Llega el conductor. ¿Para qué crees que te traje? ¿Yo? ¿Yo? Si vas a comprar un carro, mucho ojo, porque recuerda que la persona que lo adquiere es la que tiene que hacer el cambio de propietario. Uy, yo sé de cada historia. Hay que andar derechos. Ya no sigas de chocón, de chocón, de chocón. Ya no sigas de chocón, de chocón, de chocón. Ya no sigas de chocón, de chocón, de chocón. ¡Ve y apunta a tu troco!